Hacía falta ese hospital, hace tiempo que estaban esperando eso. Yo me siento bien, porque si uno de mis vecinos y yo nos pongamos malo, lo tenemos ahí mismo, el hospital. Le damos gracias a Binadel. Estamos muy emocionados de por fin aperturar nuestro centro clínico diagnóstico de Palmarito, Los Pomos y zonas aledañas. Los servicios que estaremos ofreciendo no será ya necesario tener que dirigirse específicamente al hospital Morillo Quim, sino que aquí también vamos a tener área de odontología, ginecología, rayos X, fisiatría, entre otras especialidades, incluyendo también salud mental. Ahora sí, con este centro, los municipios van a tener buenos servicios de calidad.